¿Dónde el cigarro y el molino? ¿Dónde el cigarro y el molino? Si el cigarro se apaga, si el cigarro se apaga, si el cigarro se apaga, no me voy al río. Virgen del Carmen, tres cosas pido. Virgen del Carmen, tres cosas pido. La salud y el dinero, la salud y el dinero. La salud y el dinero, no hay un buen marido. Que no fume tabaco ni bebo vino. Que no fume tabaco ni bebo vino. Que no vaya con otra, que no vaya con otra. Vaya con otra voz, no solo conmigo. Virgen del Carmen lo ha concedido. Virgen del Carmen lo ha concedido. Fumador y borracho. Fumador y borracho. Fumador y borracho. Virgen del Carmen lo ha concedido. Vaya con otra voz, no solo conmigo. Yo no he visto una rosa. Yo no he visto una rosa. Yo no he visto una rosa. No he visto una rosa, amor. No tan colorada. Día del río tengo mis vienes Día del río tengo mis vienes Una gata y un gato Una gata y un gato Una gata y un gato No me contaste a ver Día del río tengo mis vienes Día del río tengo mis vienes Porque la molinera Porque la molinera Porque la molinera Día del río tengo mis vienes Día del río tengo mis vienes Día del río tengo mis vienes Día del río tengo mis vienes